Muy buenas noches, vamos a hacer un ritual con un coco de tres mechas le llamamos nosotros, o tres palos. Vamos a utilizar el símbolo de la santería, de la abundancia, es este, muy sencillo, lo pueden elaborar ustedes. Entonces, es un símbolo en el que vamos a lograr que el dinero se multiplique, vamos a ocupar cascarilla, la cascarilla santera, que le vamos a poner a los billetes, esta cascarilla, pidiéndole a Changó, a Elehuá y a San Cipriano, aquí presente, que nos dé el poder de abrir los negocios. Y a la vez que estamos haciendo el ritual de, para que nos brinda el dinero, que este dinero se multiplique siete veces siete y más, estamos trabajando esta pulsera de Elehuá y de Changó para traer el poder. Esta pulsera la estamos activando para los negocios, se pone en la mano izquierda, tal cual. Así, véanla ustedes, se pone en la mano izquierda para activar que nos llegue este dinero. Todo el tiempo al pagar o recibir dinero, utilizaremos la mano izquierda. Y este dinero, en lo que lo invertamos, es recomendado, este video, para las personas que quieren invertir en un negocio, emprender una nueva actividad. Aquí tenemos la velación con estos santos ángeles que están aquí, la santísima del dinerito también, de colores. Ahí está su costalito con dinerito, que nos va a ayudar bastante. Dorada, por cierto, hermosa, bella. Y la azul, que representa dinero, abundancia. Esta me la regaló una persona muy querida de Sinaloa. Me dijo, ten, está activada, te va a traer muy, muy buenos resultados. Y yo sé que en tus manos va a ser bien utilizada. La tengo de hace como unos 18, 19 años conmigo. Y la verdad, sí, ha tenido unos resultados espectaculares. Pueden tener ajo macho, ya sea en líquido, como ofrenda, en líquido, o lo pueden tener en ajo macho natural. Comprarlo en cualquier tienda esotérica. Si no pueden conseguir ajo macho, pues utilicen ajo común y corriente. Vamos a abrirlo, el ajo macho, y ofrecerlo a los santos y al dinero. Pero el ajo macho lo que hace es quitarle envidia y hacer que se multiplique 7 veces 7. Y huele delicioso, por cierto, huele exquisito. Una cosa maravillosa. Este ritual nos trae mucha abundancia en el dinerito. Personas que tienen el dinero atorado, que está mal invertido, que no le quieren pagar en un juicio. Activen, activen la pulsera, activen su dinero, el dinerito que tienen ahí, pónganlo, hagan el ritual. Van a utilizar una campanita también para activar a los ángeles y arcángeles. Pasen la campanita por donde está el dinero, para quitarle la sal, para que la buena vibra venga. Limpiarlo. Y recuerden, un coco de 7 palos o 7 mechas. Eso es muy importante. No se les olvide, abundante cascarilla. Abundante, abundante. Más vale que sobre y que tengamos mucho dinero. Esto va a cerrar los caminos para la gente que no los quiera cerrar a nosotros. Después, vamos a utilizar dentro de lo que es el ritual, velas, veladoras, lo que ustedes quieran poner. En este caso, pues yo estoy poniendo la de coco, que es muy buena. Se las recomiendo. Es excelente. ¿Por qué? Porque es miel de abeja, no. Es cera de abeja y está en un coco que representa a Leguá, a Changó, que representa a nuestros santísimos orichas que están ahí para ayudarnos, para protegernos. Y vamos a utilizar una vela así, tal cual, véanla. También es de 3 mechas. Solamente encendemos una. Con esta hay que tener mucho cuidado porque explotan, ¿eh? Tienen pólvora por dentro. Pero lo que hacen al explotar es que van a abrir ese camino cerrado, ese camino lo van a destrancar. Va a ser una destrancadera. Y está preparada con romero, ruda y todo. Todo la fanfarria que utilizamos dentro de la santería para activar sobre todo pimienta negra, sangre de venado, etcétera, etcétera. Pues ahí los dejo. Aquí estamos con el ritual. Antes de que explote esto, me tengo que alejar. Que pasen una muy bonita noche. Ahí está la pulsera activándose. La flama está hermosa. Y el dinero nos va a producir siete veces siete. Primeramente, Dios, así sea. Se despide con Alex Arrington para servirles. Mi número en Estados Unidos, 520-470-9037. Perdón, 520-470-9037. 520-470-9037. WhatsApp mensajes, por favor. Y el México al 662-501-3584. 662-501-3584. Ahí estamos. Aquí está la llama fuerte. Y esperemos que reviente en unos momentos más. Bendición para todos.